Pues vamos a hacer hoy una explicación de historia viviente por parte de un historiador, que normalmente es un historiador ni nada más, pero hoy es un capitán del séptimo ejército. El séptimo ejército es un ejército dirigido por Gabriel de Mendizaba Leiraeta, un general de Vergara, de Puzcuana. A partir de 1811 él se encarga de la cornisa cantábrica, es decir, de retener ahí a las tropas napoleónicas para impedir que desgasten al ejército de Wellington, el ejército aliado de portugueses, españoles y británicos que está actuando en el centro y en el sur de la península. En 1812 ese ejército dirigido por Wellington tiene graves problemas ante Burgos. No han llevado suficiente artillería de asedio y no pueden derrotar a las tropas que están de guarnición ahí. No se podía avanzar más al norte, no se podía llegar hasta Vitoria si no se tomaba primero Burgos. Bien, ahí tenemos reproducido un mapa de 1812 que nos muestra las defensas que habían hecho los franceses para cortar el paso a Wellington en Burgos. Debe de retirarse y el séptimo ejército de Nauril de Méndez de Valera ETA, formado por voluntarios vascos, navarros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos uno navarro, aquí tenemos uno vipuzcuano y un oficial de Estado Mayor Británico que les está dando órdenes para que corten el avance. Como buen ejército aliado lo que hace es impedir el paso de las tropas francesas. Tropas que han estado combatiendo contra este general desde el principio de la guerra. Así en Alba de Tormes, por ejemplo, estos dos seres grises serán derrotados tres veces en tres cargas sucesivas de caballería. Es caballería de élite. Han estado en Eiló, han estado en Austerlitz y en 1809 en Alba de Tormes a la primera batalla son repelidos por los cuadros de Gabriel de Méndez de Valera ETA, que gracias a eso conseguirá posteriormente el título de cuadro de Alba. Actualmente ostentado por Íñigo Montoya. Bien, de ahí, gracias a esta decidida intervención de este ejército aliado, como debe hacer un ejército aliado, se consigue llegar a Vitoria al año siguiente. Desde enero de 1813 el séptimo ejército está ocupando posiciones para facilitar el acceso a las tropas que están operando en el sur y en el centro de la península. Este monumento existe precisamente gracias a ese desarrollo histórico. Es decir, existe porque va a haber una batalla de Vitoria. Y es una batalla de Vitoria que se ha ido preparando previamente después de la retirada de 1812. El monumento es muy importante porque conmemora algo que fue realmente un giro radical en los acontecimientos. Una de las principales potencias que entra en liza durante las guerras napoleónicas es Prusia. Prusia, desde 1809 en adelante, no es capaz de hacer nada. Y cuando oyen que por fin un ejército aliado ha derrotado a las tropas napoleónicas en Vitoria y que el rey José ha tenido que huir, entonces dicen, es la hora de levantarse. Se atreven entonces. Esto es lo que nos recuerda este monumento. Fue algo tan importante como para que el vestidor de Clio, que es el taller, vamos a decir, que ha hecho estos vestidos por encargo de la asociación de la batalla de Vitoria 2013, lo que rememora esto, lo que reconstruye esto, son vestidos que la alta burguesía y nobleza británica se hace encargar para, en un gran baile en Booth Hall, celebrar que ha habido esa victoria en Vitoria. Este es uno de los modelos y aquí tenemos otro. Y bueno, pues la modista del vestidor de Clio se ha encargado de reproducir, a petición de la asociación, esta moda Vitoria, que su objetivo era recordar esto precisamente, que había habido una victoria contundente y de resultados, pues, bastante decisivos con respecto a acabar con lo que era la resistencia napoleónica, que seguimos viendo. Se ve perfectamente explicado qué significa cada uno de los niveles del monumento y, bueno, pues realmente merecía la pena y merece la pena que se conserve este monumento y por eso se están recogiendo firmas. Finalmente, hemos querido recordar también otros aspectos menos bonitos de lo que eran las carnes napoleónicas y hemos situado al final lo que era el instrumental básico de cirugía en un quirófano de campaña, que no era ni quirófano siquiera, eran simplemente unas mesas y allí un cirujano con unos cuantos ayudantes, pues lo que hacían era, si la bala no había sido limpia y no había atravesado la carne del músculo, bueno, eso era un buen tiro, pero si te habían dado un cañonazo y te habían astillado un hueso, bueno, de la pierna o del brazo, pues lo único que te quedaba era la amputación. Normalmente los cirujanos eran muy rápidos, cortaban con el cuchillo de amputar y posteriormente con la sierra tardaban unos dos minutos en cerrar el miembro por lo sano, la zona del hueso, y luego se cauterizaba, eso es lo que representa la vela. Les echaban cauterios de todo tipo, metal al rojo, normalmente solía ser un palo con brea caliente, juntaban, digamos, los jirones del miembro y el problema solía ser, aparte de la infección, porque las manos estaban muy limpias precisamente, el problema era principalmente que producía embolias, la ligadura de los vasos. Entonces muchos de los soldados no morían en batalla, sino que morían al resultado de las heridas y de la supuesta curación de las heridas. Y todo eso ocurrió aquí, y al final pues esto lo que produjo finalmente fue la derrota de Napoleón. Este proceso que lleva a la derrota de Napoleón y al fin de las aspiraciones del imperio napoleónico. Y ocurrió aquí, y tenemos un monumento que lo recuerda y que debe de seguir existiendo ese monumento para que todo esto no se olvide. Muchas gracias, eso es todo.